Pero yo estaba recién hablando con usted, no me quería distraer, y ya la vi entrar, detrás de cámara. Ya la vi entrar, ella es un personaje, y además de bella. ¡Dariela Carbone con nosotros! ¡A ver, ¿dónde está? ¡Mirá! ¿Cuánto hace que no te veo, Diosa? Mira, esto es desigual, seguramente. No, esto era tuyo. ¿Te acordás de la época? Sí, que hacíamos teatro. Yo te lo regalé. Esto es desigual, seguramente. No, no, esto es Custo Barceló. Custo Barceló. Muy bien. Que Fer Castro, ¿te acordás que traían cosas? Yo te lo vi de hijos y me sonaba. Yo soy muy de regalar, y mirá cómo le queda a esta mujer. Hermoso, ¿viste? Muy tuyo. Pero lo tenés guardado. Sí. Sos de guardar las cosas. Es que esto es divino, esto es cínico. ¡Qué desfile, Carmen! ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¡Qué desfile! ¡Ay, sí! ¡Una música para esta mujer! ¡Mirá lo que es esta Diosa! Vamos con una buena música, puncha arriba, dale. ¡Ay, no me hagas! Me da un buen. A la cámara, a la dos. Venga, y dice. ¡Eso, más fuerte lo hizo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Te quiero, Daniela! Y el pelo, solo ella, por eso, este corte. Dios, a lo tuve mucho tiempo de ese color yo. Sí, es verdad. Me encanta el corte. Todo, pero me gusta también cómo estás ahora. Sí, pero sí, es como el pelo corto. Vamos, chicos, al delirio. Vamos, vamos. Ahí es en ese almohadón, es tu almohadón, tu luz, tu toda. Ay, estamos viendo ahí, desfilando, que es un vestido de almohadón. ¡Ay, qué diosa! ¡Ay, qué diosa, por favor! ¿Qué es eso? No me pasó ni loca, pero bueno. Me encanta Morocha, ¿eh? Me encanta Morocha también. Sí, a mí también. Me gusta Morocha. Sí, me gusta de todos los colores. Pero hay que cambiar un poco, ¿no? En ella te gusta el Morocha y a mí me lo criticas, Carmen. Ah, ¿ves? Porque no es que te lo critico, ya me acostumbré. Porque tenías un rubio tranquilo, claro, pero muy tranquilo, que le quedaba lindo. Con cambio. Ya me acostumbré. Pero le da toque española, parece. Ahora sí, le das toque española. Igual uno se aburre de estar siempre igual también. Las mujeres cambiamos. Y me decías de Fernando Castro cuando yo estaba... Ah, porque te acordás... Era mi manager. Era tu manager cuando estábamos haciendo Fantástica. Claro. ¿Te acordás? Qué divertida. La pasábamos muy bien. Divina, divina. Qué mal habló. ¿Quién habló mal de nosotras? Bueno, ¿qué? La Marengo, Marengo, que dijo que había olor a marihuana. Que esta mujer, en el último piso, hizo un bar. Sí. Llevó la cafetera, la pava eléctrica. ¿Cómo se llama este teatro? Tabariz. No, el de acá. Metropolitan. No, no estamos en este. El Tato Liceo. El Elis. Qué lindo. Es que teníamos dos funciones. Y ella armó un bar arriba. Entonces vos arriba tenías al fajorcito, te hacías el café, el té, el mate. Todo. Es que es tan lindo. Y la Marengo salió a decir tantas cosas. Y tocaba mi elenco. Y tocaba mi elenco. ¿Cómo nos digas? ¿Y extrañas hacer teatro? ¿Te gustaría volver a hacer teatro? Me gusta. El teatro me gusta. Me gusta. Sí, sí. Hace mucho que no hago teatro. Ay, cómo me gustaría ser. Gabi Guer, ¿sabes? Es que es tu fan número uno. Ay, mandale besos enormes. Dice que son las mujeres más bellas y es verdad. Sí, pero qué producción, ¿eh? ¿Te acordás? ¿Qué producción? Y las ropas. Estábamos todas aparte. ¿Cómo hacías para manejarnos a todas? Era difícil. ¿Te acordás cuando hacías reuniones? Terapia de grupo era. No, y el día... Estaban todas las chicas en el escenario. El día que se peleó Matías con la escudero, que tuve que entrar enojada y que no querían salir. Y tuve que... No, para separarlos. ¿Te acordás? Sí, tuve gente que en ese momento era estrellita. En ese momento estaban... Insoportables. Todos eran estrellitas. Y había choques. Y es normal. Es difícil manejar. ¿Y vos qué tuviste que hacer? ¿Meterte y qué? No, yo tenía que salir y tenía de bailarina Matías y me plantó. Y le dije, mira... Y salí a bailar. Te tienen que internar en esa época, en esa época. Con la basada que me pude en el carro. En esa época fue. Se plantó, pero por un tema que se justificaba. Pero se peleaba, no sé qué. Porque se estaban peleando en el... Y eso no se hace. Y yo no sabía el cuadro con otro, porque me llevaba a él... Y vos qué fuiste, salí guay, salí guay. Pero es que lo agarraste y le dijiste, venís a hacer... No, después me metí en el camerino de Carmen y le dije, esto no se hace. El show debe continuar. Este es mal. Yo tuve que después llamar a reunión y todo el tiempo. Era difícil. Fue hermoso, pero fue difícil. Sí, pero hicimos... ¿Te gustaría volver a ser vedette? Ay, no sé, no sé, pero es divertido. Pero seguís entrenándose, te ves súper bien. ¿Cómo es tu rutina? ¡Ay, te quiero! Entreno... ¿Poquito? No, no soy... Sí, cuando me pongo y tengo un objetivo, lo logro enseguida. Ok. No, 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 no. Eso sí, en eso siempre fui muy prolija. ¿Seguís desfilando? No. Ah, no, no. Ah, no. No, no, no. ¿Y seguís...? ¿Vos sos DJ? DJ, pero tampoco... ¿No tocás? No, en casa sola. Pero la pandemia me alejó de todo. Tuve mucho miedo. ¿Te afectó? Todos, todos. Me afectó. Y vos trabajás en la noche. Claro. Entonces, más miedo. Claro. ¿Sicológicamente te afectó? Sí, no quería ver a nadie. ¿Viste que todavía uno se... ¿Te dio miedo? Me dio mucho miedo. Perdí muchos amigos, gente. O sea... ¿Se te murieron amigos de la pandemia? Sí, sí, sí. Y acá afuera, en España, fue tremendo. Claro. También. Y es como que te dan manija, manija. Y bueno. Ahora me estoy de a poquito integrando. Tuve la suerte de estar dos semanas acá con mi compañera. Sí, te vi. La primera vez que salgo, ¿eh? Ah, te arroba encerrarte. ¿No veías ni a los nietos? Poquito, lejos, por las dudas, nos veíamos así. Es que fue muy... Muy fuerte. Sí, sí. Yo casi me muero, mi amor. Sí, mi amor. Sí, claro que fue fuerte. Pero vos sos una guerrera. Mira, vamos a remontar un tiempo más atrás. A ver. Cuando hiciste ese reality, que yo creo que es uno de los más duros de sobrevivencia. Ah, bueno, ese sí. De sobrevivencia. De la selva. Y ganaste, además. Sí. Adelgazaste un montón. Adivina. ¿Qué comiste? ¿Llegaste a comer bichos y esas cosas para sobrevivir? Ay, sí, no lo quiero decir lo que comí, porque con el respeto que le tengo a los animales, pero había competencias muy grandes. Ah, ¿vos sos vegetariana o vegana? No, pero me... Trato de no comer carne. Trato de no, me cuesta, pero bueno, en ese momento una de las competencias nos hicieron comer orejas de mono y... ¿En serio me estás diciendo? Te estoy diciendo. ¿Que mataron a un mono? No sé, nos trajeron en supervivencia, nos dan eso, nos daban el aloe vera, ¿viste? Tienen pedacitos. ¿Qué gusto tiene la oreja de mono? Ay, es cartílago. ¿Pero como qué? ¿Parecido a qué? Ay, no tiene gusto. ¿Y vieron o lo comían así? No, porque vos tenías enfrente la otra persona y te daba una vueltita y lo que te tocaba. ¿Pero estaba cocinado eso o era crudo? No, estaba cocinado, pero no me olvido más. No, y los ojos de tiburón. ¿Ojos de tiburón? Sí, los ojos de tiburón y los tenías que comer. ¿Qué fue lo que más lasco te dio? El ojo de tiburón también. Me pagaban muy bien para hacer eso. A mí sí no me ponen una fortuna si no me ganó eso. ¿Ganó? Sí, pero vos sabés, me decía, abrí la boca a ver si lo tragaste. Y yo abría y se me veía el ojito. Ay, qué asco. Por favor. ¿Y el ojo cómo es la contextura del libro? Yo lo tragué directo porque no... Vuelvo a decir, pero estaban cocinados, servidos o algo. Sí, sí, en la isla era... Después te enterraban con la arena por acá. ¿Viste? Eran cosas muy... No, el de supervivencia, quiero que se lo hagan. Esto es bravada. Esto es bravada. ¿Los mandaban a una selva? ¿Cómo era? Te tiraban del helicóptero al mar. Sí. De ahí vas nadando hasta una canoita. Y te imaginas, éramos 13. Y esa zona era República Dominicana, que es una zona de tiburones, de todo. Y un miedo me da. ¿Qué miedo? Iba de esto y yo iba con las piernas así. Porque el mar es tibio. Más tibio, más tiburones cerca. Iba con la canoa así porque me daba impresión. Y había ballenas. ¿Y eso era para la televisión española? Sí, 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 sí. Fue el primero. Y se sigue haciendo, ¿eh? Ah, ¿se sigue haciendo? Sí. Yo fui la primera argentina ganadora. ¿Cómo estaban ubicadas las cámaras en la selva? 24 horas. Por eso los realities estos que te pasan... Que están editados y grabados. Claro. Ahí era 24 horas. Había como una discusión sobre este tema. Y hasta... Yo cuando me acuerdo que quedé con los tres varones, llegué a la final, que cuando llegué no podía caminar, no podía dormir en mi cama. Muy flaca estabas. Ay, pero no, si no había comida. 43 días sin comer. Pero realmente no les daban de comer. Nada. ¿Pero qué comía de eso? Nada, había competencias. Alguien ganaba la competencia y se ponía psicológicamente, eso me reventaba. Comía al lado tuyo y vos ibas caminando por ahí. Y los otros tres... Era siniestro el programa. No, sí, es muy, muy, muy difícil. Pero muy duro. Es muy difícil. Y una noche robé. ¡Ah! Claro, porque yo veía que mis tres compañeros tenían fuerza. Y yo digo, estos, qué raro, estos están comiendo. Y me dicen, che, vos, decoradora de interiores, porque yo en la cueva también decoraba todo. Ah, decoradora de interiores. Esa noche me dicen, bueno, ¿te animás esta noche a salir a robar? ¿Y en qué momento? En el momento que ellos entran, porque ya los tenían ellos, en la lancha de ellos siempre hay sobras de comida. Pero tenemos que ir nadando por el mar, hacer una U en tres minutos, pero que no hagas ruido. Entonces, entonces, bárbaro. Me voy con, me acuerdo, Miguel Temprano, un periodista. Entonces ya se van, en ese momento que hacen el cambio de máquina, de, ¿cómo es? De esto. De cámaras. De cámaras, todo. Sonido y todo eso. Voy, dale, le digo yo, dale. Y voy, voy despacito, y voy hasta la lancha sin hacer ruido, y había un pedacito de arroz seco, cosas que habían sobrado. Pero que era un manjar. Y me los metí acá, ¿viste? En mi corpiño, y seguí nadando. Fue una noche maravillosa, porque no me olvido más. Yo nadaba y se veía el plácton. Brillaba el mar. O sea, lo que comen las ballenas. Fue como una experiencia maravillosa. Y dejé, despacito, despacito llegué. Y ese día que comí ese pedacito de arroz, y esa galletita, porque sé lo que es el hambre, me quise... ¡Ay! Y tenía energía. Al día siguiente fueron ellos a robar otro poquito de comida, y los pescaron, entraron en las cámaras, y todos así, ¿viste? No, sancionaron. ¿Y que había castigo? Sí, había sanciones. ¿Y cómo era la sanción, por ejemplo? Eh, no, te suspe... Eran sanciones, pero una sanción como diciendo, te vimos, te mandaban al frente, un papelón, ¿viste? Pero a nosotros, yo no... A mí no me encontraron los otros dos. ¿Esto en qué año fue? 2003. 2003. El primer realismo. Yo sé que ganaste buen dinero. ¿Y qué robaste? Arroz. Arroz. Y unas galletitas. ¿Dónde estás? Ahí es lo que decís vos. Pensé que era algo más. No, pensé que iba a decir algo más. ¿Te fuiste al baño? No. Ay, al baño no ibas, ¿eh? Al baño no ibas, se te retira todo. Era increíble, el que no comere. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? 43 días sin comer. Pero eso es una locura. Sí, pero comían lo que cazabas. Pero los chicos iban con la caña de pescar y nunca pescaban. Le digo, saquemos estas redes. Y viste que te dan profilácticos también. ¿Para qué? No sé. Porque te odías entre todos. Entonces los inflábamos. Te odías entre todos. Y sí, sí, convivencia no es fácil. ¿Y cómo ves el hotel? Los inflábamos y lo poníamos en la red. Y de ahí empezamos a pescar cornalitos. Ah, ¿no? Ah, nos lo comíamos crudo. ¿Qué es una cosa? Los cornalitos. Claro, ¿qué pasa? ¿Cómo ves entonces ahora el hotel de los famosos? Esto que decís que no hay cámara a las 24 horas. Nosotros dormíamos con cámaras. No, dormía en una cueva yo. O sea, tenía el pie. ¿Y siempre estaba la cámara encendida? Sí. ¿Entrarías al hotel? Eso era en vivo, en vivo, en vivo. Y lo pasaban y compaginaban y estaban en el programa, en todos los programas de, en ese momento era Antena 3, todos los programas de la mañana a la tarde, ahora están acá, están y competíamos. Era un éxito el programa. Un éxito. Sí, fue muy bueno. ¿Y a España hace mucho que no vas? Hace rato. Y claro, ahí empezó Gran Hermano, empezó lo de los cantantes. Sardá, Javier Sardá, Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas. Los jueves, una mesa de que hablaban de sexo. Hablaban de sexo, sí. Estaba bueno el programa. Bueno, bueno. ¿Entrarías al hotel de los famosos? Ya que te bancaste eso. Estoy harta de las competencias. Son bravas las competencias. Me hace, bueno, hice otro reality en Chile que es muy, de padres con hijos, que es muy parecido hace tres años que me fui con Junior y estuve cuatro meses encerrada. Y es muy parecido al reality de Chile este. ¿Ah, sí? Pero esas competencias, aparte, sufrís tanto, porque no sabés cómo vas a responder. Te estresa, ¿no? Te estresa ir a competir y no saber con qué te vas a enfrentar en ese momento. Sí, lo viví. Y aparte tenés que ser fuerte. Y los que vienen atrás tuyos, no les podés defraudar. Y si te ofrecen el segundo, porque se va a hacer la segunda parte. Ay, esas competencias, no sé. Yo no le tengo miedo a nada, ya sabés. Sí, serías un personajón para el programa. Pero me... Las competencias me mal. ¿Estás sola? Sí. Sí, soy contenta, me lo dice. Ay, como la quiero. No, 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 no hay pareja, no hay hombre, no hay... No, no, ya está, ya tuve histérico. No, no, ya está, no. Mirá, está bien. Pero nada, ni un... Pero ni un amante, nada, uno, uno, nada, una cosita que... Pero ¿quién me va a aguantar? No. No. No es fácil, no. No, vos sos una persona encantadora, por favor. Convivir ya sé que es difícil para todos. Creo que vos tampoco convivirías con nada. No, yo estoy en eso. Hola, yo ya está. Se fue de casa un día, hizo un pan de carne con unas batatas, se ve que no le gustó y al otro día se fue. Ay, cari, cari. Se fue mi cama bonita, Santiago. Por lo que cocinás vos. Ella nos cocinaba siempre a todos. Se fue. Y nunca más, nunca más entró. Mi hijo tiene la llave de mi casa. Es genial porque pone la llave, toca el timbre. Estoy entrando. ¿A qué avisa? ¿A qué avisaste? Nunca vas a encontrar en esta cama donde durmió tu viejo. Nunca durmió nadie más. Dani, si te veo una mujer súper segura y plantada en la vida. ¿Tu hija Brenda te pide consejos? Ay, con Brenda hablo todo. Hablamos mucho. Qué linda Brenda. Yo te imagino. Brenda es hermosa. Pero te cuenta sus cosas. Sí, sí, hablo. Ahora está permanentemente de gira, pero sí, si nos encontramos, por ejemplo, ya me aviso que este fin de no van de gira, así que nos encontramos en su casa. Ay, con las niñas. Con Salo Cocina, el otro día estuvo Rolando. ¿Y cómo sos como abuela? Porque no sos una abuela de las tradicionales. Muy moderna. Divertida. Sí, a ella le encantan los brillos a la nena. Es mini Daniela. ¿Y la malcriás? Y cuando la veo, yo me vuelvo loco. Con los dos es increíble tener un nieto. La dejás hacer todo lo que viene. Es otro amor, ¿no? Pero cuando te ven llegar y con los pelos así, ¿cómo te miran? Siempre se ríen. Me quedan mirando así, se ríen. Se ríen. Y empiezan así, un rato se quedan mirándome. Te llego el Cartoon Network, dice la chica. Escuchame una cosa. ¿Y Julio qué edad tiene ahora? 27, cumple 28. ¿Cómo pasó el tiempo? Me quiero morir. Él estudia directo de cine. Rolando está bien, ¿no? El papá. Rolando de Rolando. Yo lo quiero mucho, mucho. Rolando es excelente, el otro día pasé me hicieron un refresh de Macara. Excelente, es excelente, es cirujano. Sí, sí. Qué linda que es Brenda, te salió perfecta. Sí, salió perfecta. Muy parecida a mi madre. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mamá era rusa. Vi una foto del padre y también para mí tiene un aire. Sí, sí, sí. ¿Y qué te da orgullo de ella cuando la ves? Sí, somos el día y la noche, ella es clásica, es todo lo contrario a mí, es verdad. Sí. Ella es súper clásica, es hermosa mujercita. La verdad que me siento orgullosa de los hijos. ¿Y Junior cómo es, como hombrecito? Y es también un señor, un señor. Junior está tan bonito. Antonio, es mi Antonito Banderas, le digo, ponía un cacho de pestañas así, bueno, educado. ¿Vive con vos o vive con Rolando? No, solo ahora. Ah, ya está grande. ¿Pero él vivía con vos o con el papá? Bueno, él vivió conmigo, después vivió solo, después fue con el papá y ahora de nuevo solo. Son los dos súper educados y eso es el trabajo de los padres. Ah, ¿vos conociste? No, los videos. No, en un video. A Brenda la conocí. No, el día que vine, fue Brenda, fue el día que yo falté. Ay, cierto. Porque me pasó lo del robo, pero igual los bien videos cómo hablan, cómo se expresan, cómo se manejan en mi vida. Ah, Brenda es divina. Te das cuenta, te das cuenta. Yo conozco solo a Brenda y es amorosa. Hace poco ella tuvo unas declaraciones como muy lindas hacia vos, contando un poco esto de cómo ella hoy te entiende, la mujer libre que decidiste ser en un momento donde estaba mal visto lo que hacías o lo que elegías. Ahí están los chicos. Sí, siempre fue cuestionado. Yo me acuerdo desde que iba al colegio, decía, quiero ser modelo, las chicas me copiaban en el colegio, ponían modelo y después el día siguiente venían de la casa. No, como modelo, maestra. Entonces siempre lo veían mal al tema del modelo. Siempre fue un tema que lo que era exposición, siempre fue tajante. Bueno, y vos también lo habrás vivido con la vedette. Sí. Porque antes si hicieras vedette, era una... Ni me di cuenta, porque en mi casa, mi papá, vivíamos de eso, de la revista. Y ya venía de una familia de artistas. Todos los lunes cenaba Nelly da Roca en mi casa. Era distinto. Venía a Nelly da Lobato, muy amigo de Nelly da Lobato. Pero a mí ya lo común. ¿Y eso es lo que te incentivó a vos a ser modelo? A mí no me dejaron elegir una profesión. Tanto se hablaba de teatro, de cine, de televisión, que estoy acá. ¿Pero qué te pasa a vos cuando la escuchás a tu hija decir, hoy la entiendo a mi mamá? Y menos mal, ¿no? Era hora. Qué lindo. Era hora. ¿Te pasó muchas facturas ella en su momento? No, pero por ejemplo iba al colegio y la cargaban o le decían, me gusta tu mamá. Y eso era horrible para ella, ¿viste? Porque son celosos los hijos. Claro. Pero sí, no es fácil cuando estás expuesto. De golpe me vino un... ¿Te acordás cuando acá en este canal grabábamos con... ¿Con quién era? Con Marico. Marico, Marico. ¿Te acordás? Que yo hacía de hija. Y es que me agarrabas de la mano... Trabajamos juntas, era muy jovencita ella. Y recorríamos acá cuando estábamos grabando. ¿Te acordás? Y me llevabas, mirá acá, todo esto. Yo te presentaba todo, me mostraba todo. Me mostraba todos los decorados. Sí, elaboramos juntas, es verdad. Con Marico, con Pinocho. Con Pinocho, correcto. Me acordé en este canal, era todo acá. Me acuerdo mucho, tantos años que te conozco. Se hace mucho que nos conocemos y te quiero mucho. No somos amigas porque no nos vemos seguido, pero gran compañeras. Sí. ¿Te queda algo pendiente en tu vida, algún sueño, algún objetivo que digas? Siempre quedan cosas pendientes. ¿Y alguno que puedas contar que te gustaría? Ay, no sé, pero me gustaría... Viajar no, vos sabés que antes decía quiero viajar, quiero... Ahora no. Ahora no, con todo esto es como que me gusta... Te gusta quedarte en tu lugar. Es decir, ¿te gusta vivir en la Argentina? Sí, me gusta. ¿Vos naciste acá? ¿Vos sos del sur, no? Del sur. Yo nací en Carmen de Patagones, me crié en Viedma, en Balcheta, un pueblito chiquito donde está mi mamá. Además, como dije yo, cuando empezamos el programa, yo amo a la Argentina, vos amás tu lugar. Porque podrías haberte quedado a vivir en España, te fue bien en Chile, en todos lados. Nueve años viví en España, yendo y viniendo. Y podría ir, todos me dicen, ¿por qué no te venís? Y yo, Argentina tiene ese no sé qué. Sí, sí, es verdad. Ese olor, esas cosas. Si bien está castigado y siempre, pero somos supervivientes de una situación difícil en la cual seguimos apostando a nuestro país. Es hermoso Argentina. La sudaca, me dicen ayer en España. ¿Ah, sí? Llegó la sudaca. Orgullosa, le digo. Claro, totalmente. ¿Y volvés al sur? Cada tanto. Te dije que ahora hace dos años que recién me estoy incorporando, pero... Decime una cosa, ¿vos te cortás el pelo o te lo cortas? Yo. Tengo a mí. ¿Sabés por qué? Porque yo también hacía lo mismo, yo me cortaba el pelo. Yo tengo maquinita. Pero vos sos tremenda, vos sos vanguardista total. Y una vez me puse de todos los colores. Ay, qué lindo. Hicimos unos círculos en la cabeza de todos los colores. Y era un payaso, salió de la calle, era un payaso. Yo tengo a mi amigo Mauro Gastón que está en España y me dice, ¿y qué te vas a hacer hoy? Ay, no sé. Y hacete esto. Y yo me agarro. Te dejás, sí, no tenés problema. Me encanta y voy, te parece bien, dale. Tienes bastante pelo, por suerte. Mucho. Y una cara que va bien con el pelo rapado. Claro, no cualquiera le queda bien en el pelo corto. Claro, no cualquiera. Pero bueno, uno está más grande. Tu hija también se acostumbró que haces lo que querés con tus pelos, ¿no? Sí, no me cuestionan ya nada. Ay, cómo te quiero. Ya nada. ¿Qué van a decir de mí? ¿Y qué pasa con los gatos? ¿Vendrá con los gatos? Los chicos me preguntan. Seis gatos tenés. Siguen estándolos embalsamados, los tenés ahí. ¿Vos te acordás que yo iba al teatro con ellos? Sí, sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Porque cuando fallece mamá, Carmen me llama a hacer teatro. También estuve en ese momento. Sí, me llama y yo estaba media, estaba flojona. Claro. Y empecé, necesitaba una mascota. Y empecé con los gatos. Y me acuerdo que empezó con Garfield, que lo sacábamos al escenario. Garfield era un Garfield. Que le encantaba el escudero, gordo, venía el gordo. Lo sacábamos, ¿te acordás? Y con el perrito, otro perrito. Sacábamos de todo ahí. Y ahí empecé, te imaginas, con los cuatro gatos iba al camerino. No, eran cuatro. Pero los gatos se portaban bien. Y ahora vos tenés seis gatos vivos más los embalsamados. Los cuatro. ¿Los gatos vivos van al embalsamado? ¿Juegan? No, no juegan porque están en una vitrina. Ah, no sabía cómo los tenía. A ver si los agarran y los destrozan. No, pero ella me imagina confianza para poder preguntarle. Sí, lo saqué el otro día que me los pidió Angelito, que los quería ver, que me piden para ver, para... Entonces le saqué, lo filmé. Y uno de ellos, Charlie, lo miraba, lo miraba, lo olía. Ah, bueno, viste. O sea, se conectaban. Sí, porque tienen el mismo pelito. Claro, claro. Pero no tienen que... No hay que... Porque están embalsamados. Ahí están. No hay que hacerle como un service. ¿Eso son los... ¿Los vivos los embalsamados? No, esos son... Mirá, él es el primer. Ah, yo no duermo en esa habitación. Se desmayó. Yo no duermo en esa habitación. Dice que estás acariciando ahí, ¿está vivo o está embalsamado? No, está embalsamado. Ay, no. Matute, que lo llevé a Luján. Y lo tenés ahí tatuado, mirá. Ay, espera, 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 mostrá, mostrá. Por favor, en la cámara. Mirá qué lindo está tatuado. Qué bien. El primero, hasta parece, ¿viste? ¿Cómo querés a tus animales? ¿Cuántos años lo que viste? Decime, para, que quieras hacer una pregunta. Hay que hacerle como un retoque, ¿cómo se dice? ¿Como un service? Porque no, porque una vez embalsamado hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarle el pelito, cepillarlo, pero dejarlo... Al conservarse en una vitrina, porque no se llena de polvo, nada. Pero los ojitos no son de ellos. Y son gatitos que han sufrido mucho. Si vos le ves las patitas, es porque estaban todos conectados al último tiempo. Viste que le ponen el suero y todo. Cuando están por morir, que no querés hacerlos dormir. Porque me pasaba a mí, no los quería hacerlos dormir. Yo no podía creerlo. Todas las noches vele a mi gacha, todas las noches. Viste que el tercer ojo, que ellos tienen un tercer párpado. Dicen el tercer ojo. Ya cuando ese párpado transparente se les va cerrando, vos les ves los ojos, pero tienen como un velo. Y ya el médico me dijo, Carmen, ya está, ella se quiere ir. Ya están trascendiendo. Entonces me quedé, digo, la ve toda una noche y voy a estar con ella. Estuve toda una noche con ella. Y al otro día la llevé para que la hicieran dormir. Ay, no, es tremendo. Tenés como una conexión con los gatos. Vos sentís que... Sí, ellos saben cuando estoy mal, se acercan y me ronronean. Es terrible. Hoy para despertarme yo me olvidé de poner... Siempre me despierto muy temprano. Me olvidé de ponerme el despertador y yo veo que a las cinco y media Martita, parece que supieran. Después el otro, que me toca la cara. Y digo, ay, ya a las cinco y media. Me olvidé. Sonó a las siete. Y yo tengo una producción de bastante rato. Pero el peli te lo parás seguramente con secador. Con secador un poquito de esa grasita. Y me pongo, depende del color que quiero y... Ya estás. Y ya estoy. Eso es una divina. Gracias por venir. Encima, mirá, trajiste el suéter que te regalé. Te amo la gente. Tu suéter. Mirá, esto es muy Carmen que me encanta usar estas cosas. Qué lindo. Bueno, te quiero ver haciendo ficción. ¿Teatro harías, volverías? Sí, el teatro es lindo. Tírese, vamos. A la pileta otra vez. Vamos otra vez, Carmen. Gracias por haber venido, de verdad. Gracias, es un placer. Se quedaron con ganas de preguntar más, ¿no? Yo te corté a vos algo. ¿Querés hacer la última pregunta? No, no, le quería preguntar cuántos años tuviste el gatito que te ha tatuado. Seis. Seis años. Son muy delicados los persas. Muy delicados. Muy finos y tienen muchos problemitas. Aunque los cuidas bien. Sí, ahora tienen 13 años estos. Ah, muy bien. El gordo, los que siguieron, ¿no? Dos de la camada y después fui adoptando dos más. Y tengo uno sagrado de Birmania también. Sí, sí. Seis amigas de Péndola. No lo vi más. Es un genio. Porque se fue mudando. Su mamá vive en una casa enorme. No me digas. ¿Te acordás que nos hacía? ¿Te acordás que nos apretaba? La ropa. Divina. Mamma mía. Bueno, te amo. Gracias, mami. Gracias. Quiero verte en un reality. Ella es muy... Sí, tiene que ir al hotel de los famosos. Sí, tiene que ir al hotel de los famosos. Sí, tiene que ir al hotel. O sea, es un gran personaje. Vamos juntas, Carmen. No, yo me pondría. Arreglamos en aguitas ya que pagan bien, ¿eh? Ah, pagan bien. Anda muy bien de rating. Sí, sí, sí. Fantástico. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Eso es una divina. Besos a todos. Muchas gracias, Carmen. A tus hijos que son divinos. Gracias, ¿eh? Y a los padres. Al padre, el padre. Sí, gracias. Sí, gracias. Y bueno, y a tu hijo también que está por el mundo. Sí, anda por el mundo viajando, trabajando. Gracias. Siempre. Bueno, damos. Damos. Gracias por haber venido. ¿Sabés el valor de tus joyas? Mundo de las alajas te paga lo que verdaderamente valen tus joyas. Vi objetos preciados. Compra oro, alajas antiguas y modernas, brillantes relojes, platería, moneda de objetos de arte. Un tazador profesional te dará la mejor cotización de tus joyas. Puedes mandarle WhatsApp al 11 69 48 0046. Si sos y no, hacé como Teté y acércate a su local en Juncal 1629. En Mundo de las alajas, tus joyas.